Por favor, bajen. Obviamente manteniendo todas las distancias. Les va a gustar. Ahí está. Por favor, respetando. ¡Ay! ¡Qué bonito! Siempre respetando la distancia, me encanta. Jesiquita, antes que lo sorprendas. ¿Me está escuchando Pamela? ¿Me está escuchando Pamela? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Pamelita. ¿Me está escuchando a Tulita? Pame, sé que todos los 15 de mayo para ti son días diferentes. Son un día especial. ¿Por qué? ¿Qué significa un 15 de mayo en tu vida, Pamela? ¿Qué significa un 15 de mayo en tu vida, Pamela? ¡Ay! ¡Ya, ya, Yulita! ¡Ya estoy ahorita! ¡No! El 15 de mayo es el cumpleaños de mi mamá. Y bueno, pues... Antes era felicidad, pues no. Y ahora, pues... No sé cómo explicarlo, porque solamente alguien que ha pasado por eso podría entender lo que siente. Sí, Pamela, todos los 15 de mayo tienen que seguir siendo felices, porque Doña Asunción fue una mujer que te dio todo el amor del mundo, calor, educación. Y es una manera de recordar que ella un día nació, sin embargo, ahora solamente se adelantó. Sé que el partir de un ser querido debe ser doloroso, pero nunca se van a ir realmente cuando los recordamos y lo tenemos en el corazón, Pamela. No ten, mi mamá, gracias a Dios está viva, y no sé el dolor que se debe sentir. Solamente quiero decirte de que lo más rico que debe ser es recordarla. Recordarla y que no sean días tristes, al contrario, que sean días para celebrar que, por ejemplo, ella te dio la vida. ¿Verdad? Es tu madre que hoy ella ya partió. Yo siempre pienso que ella está aquí, o sea, me he mentalizado de esa manera. Yo la amo a mi mamá y así quiero recordarla como antes, como a veces me ponía a pensar y decía, mi mamá se prestaba todo lo que yo le decía. Y me pongo a pensar y digo, o sea, ¿cuántos tiktoks hubiese hecho con mi mamá, riéndome con mis hermanos, recordando? No, yo todavía no asimilo, para ser sincera totalmente. Es que es poco tiempo, es poco tiempo. Y para que siempre la tengas presente, que está de más decirlo, y tal vez para que lo puedas poner en el lugar más importante del hogar que hoy has formado junto a tu pareja. Por favor, Jessica, ayúdanos a develar este regalo, esta imagen que le hemos hecho de este programa con todo el cariño para ti, Pamela. Tres, dos, uno. Ay, Pamela, estás emocionada, pero me quedo con esa frase que dijiste, ella está aquí y claro, tu mamá siempre va a estar en tu corazón, siempre va a estar contigo. Son los recuerdos, son los consejos, es todo lo que has vivido con tu mamá y eso es lo más preciado. Y el corazón de tu mamita estará siempre perenne con todo ese amor que siempre sientes por ella. Ella es un angelito más en tu vida y todo lo que hagas va a ser dedicado a tu mamá. De verdad, no tengo palabras para decirlo porque esto es algo muy hermoso y significa mucho para mí, mucho. De verdad, muchas gracias. De verdad. Bueno, cuélgalo en el lugar más importante de tu casa, que te acompaña en las mañanas, en las tardes, en las noches, en tus madrugadas, en el momento en el que necesites, solamente abres los ojos y ahí la vas a tener. Pamela, no queremos ponerte triste, al contrario, solamente queríamos regalarte esto porque sé lo que significa eso para ti. No, yo tengo sentimientos encontrados en este momento, solamente quiero decirles a ustedes, a todo el programa, de verdad que es un lindo detalle y no saben lo que significa para mí. De verdad, muchas gracias. Este es el mensaje de este programa, Cristian, Pamela, acompañar a la familia y recordar momentos tan hermosos de nuestra vida con nuestros familiares. Me encanta que te haya gustado y ya nos enseñarás en un próximo enlace donde pusiste ese cuadro tan bonito y que trascienda siempre el amor en sus hogares. Gracias, Cristian. Gracias, Pamela, por este enlace.